Es una novedad que desde el equipo de gobierno hemos querido incluir como uno de los compromisos que adquirimos el año pasado. Sabéis que para nosotros la Concejalía de Infancia y Familia y Discapacidad era muy importante. Y bueno, aquí está la concejala, está Rosario, que os explicará un poco en qué consisten todas las actividades del día de hoy y de otros días. Pero como digo, era importante tener ese día dedicado a nuestros pequeños y personas mayores también con unas capacidades diferentes y que creo que era importante que estuvieran con nosotros aquí en el recinto ferial y que pudiesen participar de todo lo que significa la feria de nuestra ciudad. Es un placer ver esta caseta llena, agradecer también a la caseta el que se haya prestado para que se pueda hacer esta actividad aquí. Y en primer lugar va a haber, bueno, ahora ella lo explicará, pero actividades para todos ellos a través de Ludiesport. Y luego van a tener también una comida como merecen, pues hoy día 27 que ya estamos prácticamente hoy en feria. Ellos, todos ellos también son linares y no han tenido nunca un espacio donde poder hacer este tipo de actividades. Tened en cuenta que a ellos les molesta la música excesivamente alta, necesitan un espacio mayor que los demás. Entonces les es muy complicado entrar en una caseta normal. Por lo menos un día en las ferias yo creo que se lo merecen. ¿Ya han realizado muchas actividades, según vemos, no? Mira, de la mano de Ludiesport, pues bueno, hay juegos adaptados, porque hay uno, es verdad, que sus capacidades están menos mermadas. Entonces, bueno, las he adaptado, pintacaras, tenemos un fotomatón para que se haga una foto de familia, de recuerdo de este día. Y bueno, luego culminamos con una paella, vamos a degustar una paella y bueno, esperamos pasar una jornada muy entretenida. ¿Hay casetas también que están adaptadas? Mira, sí se hizo un llamamiento a los dueños de las casetas para que esta feria fuese lo más inclusiva posible. Entonces, bueno, al final voy a resumir y las casetas que se han adherido a esta propuesta han sido esta caseta, Propel Eventos, que tiene la barra, hay un trocito de barra más bajita y los baños adaptados. Y la caseta, la botellita. Luego, casetas como el Quinto Pino o la caseta de la Juventud tienen también baños adaptados. Y, por supuesto, la caseta municipal, como no puede ser de otra manera. ¿Son iniciativas, entiendo, necesarias que se van a mantener en diferentes puntos? Hombre, por supuesto, esto es solamente el principio. Ten en cuenta que, como aquel que dice, acabamos todavía de aterrizar. Entonces, como van a ser muchos años más, pues cada año iremos sumando cosas nuevas. Sí quería decir una cosa, que se cambia la actividad de infancia, donde las atracciones son más baratas. Se pasa del día 31, o sea, perdón, del día 1 pasa al día 29. Es importante que las familias lo sepan. También se han hecho cartelías y proyectos para información, ¿no? Sí, mira, además las taquillas van a tener un distintivo que se han adherido las personas de atracciones para que las personas con discapacidad no tengan que hacer ningún tipo de espera, tanto para sacar los tickets como para entrar en la atracción. Y esa es una de las medidas que más han agradecido. El día sin ruido es el día 29, de 8 a 10 de la noche. Y muy importante, quiero que sepáis que se le ha dado un curso de formación a Policía Local y a Protección Civil. Le vamos a hacer entrega de estos folletos al Cuerpo de Policía y Protección Civil para que lo tenga todo el personal y sepan cómo tratar o cómo distinguir a una persona con discapacidad que en algún tipo de situación muestra un comportamiento distinto y sepan que no es una persona que está bebida o que está drogada y que los traten como se merecen. ¡Gracias!